Música Bueno, los días jueves nosotros estamos realizando el taller de batucada. Esta es nuestra tercera clase que tenemos y ya se puede decir que estamos tocando con los chicos. La mayoría son chicos nuevos, que la idea es trabajar algunas habilidades con ellos. Todos tenemos habilidades, ya sean deportivas o artísticas. Y en mi caso es buscar nuevos integrantes en el área artística. Y esta área que es rica en las percusiones por todos los son que tiene de los brasileños. Entonces, un poquito implementar en las batucadas de Brasil con estos jóvenes que a lo mejor desconocían esto. Esto es ritmo. Hay zurdos. Los zurdos son todo lo que se le llama bombo normalmente, para que me puedan entender. Los zurdos tienen diferentes espesores de 16, 18, 20, 22, 24. El instrumento que tengo acá es el chocalco metálico, que no es muy conocido. Están las timbas que están por ahí, son las larguitas. Las cajas, que son esas que más conocen todas las personas. Los agogó, que las tienen las dos señoritas que están aquí, que es un instrumento metálico que se le pega con una vaqueta. Y los repiques, que son los últimos dos que están allá, que también tienen diferentes espesores. La verdad que no cuesta demasiado, porque siempre las percusiones son súper llamativas para los jóvenes. Entonces, ha tenido muy buena acogida, como le digo, reitero, esta es la tercera clase que nosotros tenemos. Y ya podemos tocar. Entonces, es señal de buenos frutos y es señal de que los chicos están motivados. ¡Gracias!